Muy buenos días, pues sí, un poco preocupada porque fue en cuestión de minutos que se empezó a inundar el frente de la institución. Reconocemos que tanto Secretaría de Obras Públicas como Acueducto Municipal han estado haciendo limpieza en sumideros, pero hoy nos damos cuenta que no es suficiente la limpieza. Aunque hubo esa limpieza al interior del colegio, el agua no tiene hacia dónde salir y pues termina inundándose. El colegio de la parte interna en el sector de preescolar también hubo inundación. Entonces ese llamado pues al señor alcalde, al señor gobernador que frente a esta acción popular que tenemos del megacolegio, el primer punto es la red pluvial, es bien importante y no solamente se beneficia al colegio, sino todos los barrios y casas aledañas al colegio porque también han tenido pérdidas por la inundación. Hoy fueron varias las motocicletas que precisamente presentaron daños debido a las inundaciones. Sí, fue realmente rápido que se dio esta inundación y así mismo las motos que estaban parqueadas al frente se cayeron. Habían bastantes vehículos porque estábamos en reunión de padres de 6 a 8 de la mañana, entonces habían bastantes vehículos al frente y fueron afectados. ¿Cuál fue la manifestación de los padres de familia al ver que sus vehículos resultaron dañados precisamente con estas inundaciones? Pues realmente en el momento no me di cuenta, pero muy seguramente van a venir mañana a reclamar, o no solamente a mí sino de pronto ante los medios de comunicación como ya lo hicieron algunos padres. Entonces, pues es eso, sabemos que no todo se puede controlar, la inclemencia del clima nos coge a veces desprevenidos, pero pues la invitación reiterada que le pongamos atención a toda la red pluvial de este sector de la Comuna 5. ¿Cuál sería esa solución definitiva que se podría dar en este sector, ya que ustedes vienen haciendo un análisis desde hace tiempo y esa misma solicitud por parte del megacolegio? Pues continuar con la intervención de la red pluvial, ampliar el diámetro de los tubos, pero para eso en las mesas de trabajo que hemos hecho los mismos profesionales hablan de un plan maestro que es grande, que es costoso y que es importante que intervengan las dos entidades territoriales, que es la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal. ¿Siempre que se presentan estas lluvias, la mayoría de las pérdidas que tiene el megacolegio son bastantes? Pues en la anterior a esta se perdió todo el material didáctico que había en el sector de preescolar, las mesas se dañaron porque pues de madera hubo pérdida total de varios muebles y material didáctico de los niños. ¿Es decir que si hoy se hubiese presentado clase también los alumnos serían los más afectados en la parte estera? Claro que si hubiésemos tenido que ponernos en alerta, afortunadamente porque pues hay unos arreglos de la red hidráulica también pues que colapsa continuamente, Secretaría de Obras y Educación están interviniendo unas posibles fugas porque es demasiado el consumo de agua por fugas al interior, entonces por esa razón se está haciendo monitoreo, se encontraron algunos daños, esa fue la otra razón pues de desescolarizar hoy a los estudiantes, tanto el informe académico a los padres de familia como el arreglo de la red, estábamos sin agua ayer y hoy al interior del colegio, entonces afortunadamente no estaban los estudiantes en esta inundación. ¿Qué otros problemas se vienen presentando en la institución? Bueno, el otro problema bastante serio es la falta de escenarios deportivos que también están procesos, sé que el alcalde le está prestando atención a esta acción popular, el cerramiento del sector de preescolar, tenemos mucha inseguridad, tenemos consumo dentro o fuera de la institución, yo sé que este problema está en la mayoría de las instituciones, es un llamado a la Policía Nacional que por favor ponga la mirada en los colegios y nos ayude, no nos dejen solos. ¿Se ha recibido ese apoyo y se ha hecho la solicitud ya formal? Hemos hecho la solicitud por escrito varias veces, pero no he tenido mucha respuesta, hasta ya estos últimos días hemos tenido presencia de la policía a la entrada de la institución, pero pues no es suficiente, hay que hacer intervenciones más profundas porque tenemos a nuestros chicos consumiéndose en consumo de alucinógenos, incluso con porte de armas dentro del colegio y pues nos sentimos un poco desamparados. ¿Ustedes siempre han vivido esta problemática a pesar de tener un CAI muy cercano a la institución? Tristemente, eso es real. Con la anterioridad de ustedes como docentes, incluso se habían recibido amenazas por realizar este tipo de denuncias y hacerlas públicas. Bueno, amenazas, recibimos algunas amenazas directas el año pasado cuando empezamos a intervenir el sector de preescolar por la 45, haciéndole limpieza a una parte que corresponde al colegio. Entonces, tuvimos amenazas, tratamos de cercar lo que corresponde al colegio con postes de cemento y alambre, pero tristemente a la madrugada del día siguiente que colocamos los postes, estos muchachos los tumbaron. ¿Y continúa todavía por ese sector el flagelo de la inseguridad y de la venta de sustancias hacia el interior del colegio? Pues claro que sí, incluso tengo un derecho de petición de un padre de familia que les preocupa que yo habilite la entrada en el sector de preescolar por la 45 por la inseguridad que hay. Pero no es solamente eso, es que mis estudiantes y mis profesores son afectados con el olor continuo mañana y tarde del consumo que hay por esa calle. ¿Y cuál ha sido esa respuesta por parte del mismo coronel de la policía frente a esta solicitud que usted como docente ha hecho y también de la Secretaría de Gobierno Municipal? Estoy esperando la respuesta todavía. Este año he oficiado tres o cuatro veces y no me han dado respuesta. Gracias.